Ante las afectaciones presentadas en Cancún tras el fenómeno del sargazo, el escritor mexicano Juan Villoro expresa su preocupación. Es uno de los grandes desafíos de la ecología que pensamos que podemos replegar las soluciones a muy largo plazo. O sea, no, vamos a seguir consumiendo popotes, no pasa nada, vamos a seguir consumiendo plástico, se arreglará pronto. Ya la señal de alarma está dada. Mario Molina, premio Nobel de Química que pertenece a este Colegio Nacional, lo ha dicho clarísimamente, colaboró con el presidente Obama en tratar de cerrar el hueco en la capa de ozono. Estamos en las últimas horas del planeta que conocíamos. Esto suena tremendista, pero hay algo peor, es tremendo. Ya la ONU ha decretado que dentro de algunos años, en 2041, hay un límite para corregir las cosas. Si se rebasa ese límite sin hacer cambios, la supervivencia del planeta como lo conocemos no está asegurada. En mi novela Recife yo hablaba de justamente el calentamiento global, el cambio climático y cómo destinos turísticos de pronto tienen 200 días de lluvia y ya no pueden resistir como tales porque no son destinos de sol, son destinos de un clima que no es el más apetecible para los turistas. Y hemos destruido la naturaleza a tal grado que muchos científicos hablan de que le cambiemos el nombre a nuestra era geológica, poniéndole el nombre de antropoceno, es decir, la época en que el ser humano ha alterado la naturaleza. Esta es una denominación crítica. La novela Recife llegará a la pantalla chica para plasmar el fenómeno climático desde el punto de vista del autor. Ahora pensamos hacer una adaptación en televisión en serie justamente de la novela Recife y se va a ubicar en ese año, que la vamos a desplazar a un momento en que es particularmente crítico el cambio ecológico que estamos teniendo y que lo hemos producido nosotros. Desde luego el gran problema que tenemos nosotros es que en aras del dinero se ha implementado un tipo de turismo que no necesariamente es un turismo que convive con la naturaleza, que es sustentable. A mí me preocupa, por ejemplo, el tema del Tren Maya que desplazará a cuatro millones y medio de personas por la península de Yucatán. La misma cantidad de turismo que tiene en un año Cancún, o sea, va a ser un Cancún en movimiento. Por ejemplo, inevitablemente ahí habrá empresas hoteleras, discotecas, bares, prostíbulos, en fin, todo lo que acarrea el gran turismo y muchas veces esto en beneficio del capital extranjero cuyo fin básico es la ganancia. Yo creo que esa es una contradicción del actual gobierno porque pienso que muchas de las medidas que se han tomado son medidas progresistas como desclasificar los informes de la Policía Secreta, del Cisen, convertir las Islas Marías en un centro cultural, luchar contra el huachicoleo. Hay medidas que me parece que se deben aplaudir, pero creo que no va en consonancia con esas medidas que se haga un proyecto desarrollista que solamente beneficia a los que más tienen y convierte a los más pobres en sus esclavos.